Conoce a la mujer más mortal del mundo Conocida como la Kim Kardashian del crimen organizado mexicano Claudia Ochoa Félix no solo es conocida por su figura curvilínea, por hacer pucheros, selfies o tweets sino también por ser la nueva emperatriz de los Antrax Claudia según se informa se ha convertido en la nueva jefa del Escuadrón de la Muerte, el más cruel del mundo los Antrax, que son responsables de cientos de asesinatos sangrientos, es el escuadrón de élite de asesinos a sueldo del mortal cartel de Sinaloa La banda mexicana según el servicio de inteligencia estadounidense, es la más poderosa organización de tráfico de drogas en el mundo Sus sicarios son temidos como el más mortífero del planeta Después de que el jefe de los Antrax, José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el chino, fue arrestado, se dice que su novia Claudia se había instalado como el nuevo jefe Claudia Ochoa tiene incluso la vida de una millonaria y un ejército de guardaespaldas Las imágenes que se mantienen a través de internet Muestran su AK-47 en los asientos de cuero rojo de un BMW Serie 3 También se observa el símbolo de la calavera de los Antrax pintadas en negro en el clip de municiones En otro uno de sus jóvenes hijos está acostado en una cama cubierta en fajos de billetes Se le puede ver posando con miembros de una banda de folk que componían una balada a los Antrax Aunque ella ha tratado de desmentir estas acusaciones sus propias fotos la delatan